Después de un gran esfuerzo durante la etapa de sus estudios formativos, alumnos del Sistema Educativo Universitario Azteca del Plante Reforma asistieron a su ceremonia de graduación. El estar aquí habla de gente que sabe que los van, que sabe corresponderse a los retos de la vida y que no se deja vencer. Y eso es lo que vamos a celebrar el día de hoy. Los alumnos de Bachillerato Técnico en Enfermería, Licenciatura en Enfermería y Trabajo Social recibieron de manos de las autoridades educativas del CEUAD y de invitados especiales el documento que los acredita con un grado más de estudios dentro de su desarrollo profesional. En un acto emotivo, los hoy graduados de Bachillerato Tecnológico y Licenciatura en Enfermería realizaron la ceremonia del Paso de la Luz. En este acto también estuvieron presentes familiares que formaron parte de esta gran experiencia y a quienes agradecemos el apoyo que brindaron a cada graduado para lograr este gran objetivo. Señores padres de familia, ustedes son gente de éxito y la gente que está ocupando las primeras filas de este auditorio son prácticamente también esfuerzo de ustedes. La guía que ustedes han brindado, el ejemplo que le han dado y ellos son nuestros graduados de las generaciones 2021, 2019 y 2020. Felicidades a todos los graduados. Sistema Educativo Universitario Azteca, Plante Reforma. Una elección inteligente. Sistema Educativo Universitario Azteca, Plante Reforma.